Toda chuca. Estaba haciendo limpieza. Pero uno hace su limpieza, tiene que tener su gabacha. Igual va a la cocina y lleva una subabacha para no deshacer su ropa, Cata. Mira cómo estás ahí, toda chuca, mira. Estaba haciendo su limpieza, todo estaba cambiada. ¿A qué vez te platicamos de que ya no estuviera sucia, Cata? Que estuviera limpia. Y ahorita terminé de lavar la soya, pues. Dios mío. Todo me estiré. Pero igual, Cata, cuando siempre haces tu labor, puedes andar bien cambiadita. Porque uno tiene que tener como dos, ¿cómo se llama? Gabachas. Uno especial para acá y uno que es especial para la cocina. Mira, no tenso. Para no entusiarte. Cata, y otra pregunta. ¿Usted ya no tiene crema de la que se estaba echando? Bien, ¿de? ¿Por qué no se ha echado? Bien, ¿me ha echado ya? No, yo miro que no. Cata. Y otra vez se volvió, ¿no? Cata. Usted ya no se está echando esa crema. Sea sincera, díganos la verdad. No, Cata. Se nota. Bien. Jason, ¿has visto que la Cata se ha echado cremita? Pero la verdad ya no la he visto. ¿No la has visto? Pero por lo que se ve, Cata, usted ya no se está echando la crema. O sea, ¿no te das cuenta que tal vez carga así como lisa la cara? No. Cuando se echa la crema, sí se ha visto. Cuando se echa, ya se estaba echando. Ya se estaba echando. Y ahorita como decía, ya no se está echando. La alborotoma. Exacto. Cata, ¿qué está pasando, pues? Miren, pues, usted no se ha lavado la cara ahorita. No. Y mire, ya hasta comida está haciendo. Cata, no, yo voy a mantener tres cienes. No, supongo. Miren, Cata, nosotros no la estamos regañando así como que, ah, Cata, hace eso. Tampoco juzgando, pero le podemos dar su consejito siempre. Usted tiene que lavar, mire, así, en serio, no se ha lavado su carita y apenas, o sea, y va a ser comida, se da cuenta. ¿Te acabas de levantar o qué? ¿Se te echa de ver? Sí, se va a levantar. Y, este, mire, pero cuando usted se levanta, a la vez es su cara, así usted mantiene esa actitud, calidad, mire. Calidad, se mira uno cuando uno se levanta, se lava su cara y todo eso. O se baña también. Y si puede bañarse, mucho mejor, mucho mejor, Cata. ¿Qué calidad, pues? Va a parecer como que si fuera un pulpo de aquí, para allá ir haciendo. Sí, o sea, no te estamos regañando o te estamos juzgando, sino que. Y no se lavaba la cara, Cata. Dando el juego, está. Acá te recuerdo que eso me ha impresionado para tus hijos también. Si, yo le baño mucho para ti. Sí. Y va a caer una entrevedad de cinco. Y está complicado así, mira. Y eso también de cuando no te estés tocando mucho la cara, porque después vas a la cocina. Es cierto. Con esa actitud. Cata, mira, pues. Ahorita, ¿qué le dijo el tico que ya ves cómo se debía de poner la crema? ¿Se acuerda? Bien. ¿Cómo le dijo? No es que me laves, como la cara. Ajá, ¿y después? ¿A qué hora? ¿Por qué hora? ¿Segura? Sí. ¿Por qué hora? Sí, porque él dice que también te los puedes echar así, así en el día, pues. Pero para mayor efectividad, dijo que en la noche, para que le quedara eso en la cara. Pero Cata, mire, pues, lávese su carita, en serio. Porque ya han habido varios días donde la coloche ha dicho, ah, sí, es que la Cata a veces no se lava su carita y le da comida a sus niños, decía. Y eso, pues, pues, hay que tener un poco de cuidado, pues, o sea, la Cata normalmente ella se levanta y hace comida, ella le da a sus niños, va, pero lo que le afecta un poco es la higiene. Sí, sí, la Cata, sí, 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 si, cata. Sí, cata. ¿Por qué? Sí, cata. La Cata es responsable realmente en hacer sus cosas, esto y lo otro, pero lo que a veces le afecta es la higiene. O sea, mira, mira, Cata Vas bien realmente, ¿sabes por qué vas bien? Porque nosotros ese día Venimos a hacerte limpieza Y ella limpieza y ya hizo Y desde esa vez, pues a ella se le ha quedado Y hasta su trapito tiene Para cuando alguien entra Que ahí se pare Ya no ha dejado que entren los chichos, Cata Hay que También trae El perro lo que hace Es que te trae mal olor Y ese olor Mira, ahorita estaban los perros allá como O sea, es bien Ya no tengo el chichos, amor Ya no tenés No tenés chichos, pero sí de otras personas Mira, mi casa ya ni no me quiere Porque yo lo ha sido bien Sí, el Jason Yo veo que tienes una lámina ahí Para que no entren los perros Una tablita Una tablita, Cata, o algo Que puedas conseguir, mija No tengo ni tablita Nada Recordar que la higiene Para tus hijos es muy importante Imagínate que hijos ahí se van a sentar En los pisos Y se ponen los chichos ahí Y los chichos se van a revolcar Con animales Con un montón de cosas El lodo Entonces, Cata, está la manera de estar así No te estamos regañando Simplemente te estamos recordando nuevamente Cómo tienes que estar Cómo tienes que estar Cómo tienes que estar Contable Igual Nosotros andábamos también todos Para víctimas Pero igual A veces uno A las llamadas de atención A los consejos Pues uno pierde Ajá Y es bueno Escuchar consejos Cata Cabe si te levantes Mira, lavarte tu carita Porque si tienes jabón de doña blanca Mucho que mejor Para que te sacas Mire, vayamos a lavarte tu carita De una vez Para qué tanto hablar Y consejos Mejor hagamos las cosas Véngase De una vez Sí, porque si no Solo te decimos Y no lo vas a hacer Ahí sí no lo vas a hacer Lavemos tu carita De una vez Eso no es un regaño, Cata Sino que es porque Es para tu bien Ajá La Cata es responsable La verdad es responsable Ella busca Aunque sea chipilín o algo Si le da a sus niños Pero Pero Ah, pero ahí Les está dando Este Siempre a la hora Pero Lo que a veces Si le afecta Es un poquito La higiene ¿Verdad? Entonces Pues Lavemos tu carita Ahí Cata ¿Jaboncito no tiene usted ahí? Sí Ah, la Cata ¿Y si la buenos días? Sí Ahí está Ahí está Ahí está Cata No Lavense bien la manita Después Hacen sus quehaceres Deberías de comprar Cata Es una Un rote Sí En serio Sí Alguien se veía la cara Y Sí ¿De verdad que así Tiene sucia su manita? Sí No Yo le voy a lavar un Estar Y Lucila ¿Qué va a estar? Dice la Lucila Que de entrada Está aquí La mano También Está Lucila ¿Ah? ¿Puedes lavar? No Esta Y tengo otro poco allá Va a ser como ¿Y esta no suena? No Va a ser de tu mamá No ¿Una su cara suena? No No Ahí está Ahí está Cata Pues lavándose su carita Y pues Lávese bien Mija Sí Sí Porque se nota Se nota bastante Eso Cata Cata Pero yo creo que es mejor Usar un jabón Este Un jabón Protex Es lo más recomendable Exacto Es lo más recomendable Así como le dijo Miren pues Usted Cata ¿Qué? Voy a comprarle Un jabón Protex A usted No No ¿En serio? No No En serio Este De veras Cuando yo digo algo Siempre lo cumplo Sí Sí o sí Todos los días Y todos los días Se lava su cara Todos los días Se lava su carita Eso le digo yo a él Pero no hace caso A veces Yo a ella le digo Los chapimba Le han ayudado bastante Se le han traído La percha Del jabón Protex Digo yo Y qué hace el jabón Protex ¿Qué hace el jabón Protex? Lo utiliza para bañar Para bañar Sí Y como le digo yo Pues que día a día Ella cree la diferencia Es cierto Mire Cata Se ve la diferencia Créame que se ve la diferencia Y peinadita Cata tiene que peinarse también Hija Porque Si no va a botar pelo En su comida Miren ustedes Se ve la diferencia En unos días Venganse para acá Venganse por unos días Cata Venganse por acá Mire usted se ve la diferencia Increíble pero cierto Venganse por acá Porque ahí está Venganse por unos días Miren Miren Cata Ahorita su carita se ve diferente Ya no se ve con grasita Ni nada Ya vio Se da cuenta Cuando usted se levanta Lávese su cara Y en la noche Lávese su carita Y échese crema Para que vaya secando eso En serio Yo sé que a veces Pues uno parece Mala gente Va este Regañándola O algo Pero es por su bien Eso es como un consejito Que uno le está dando Es para que mejore Si usted no se cuida Nadie la va a cuidar Cata De veras Y ya le estaba haciendo efecto No nos puede mentir Yo sé que esa crema No te la estás pidiendo Va que Séanos sincera Cuando los granos le salen Eso quiere decir Que ella no se está Cata Allá le está saliendo También Cata Siendo sincera Díganos la verdad Verdad que no se estaba Echando la crema Bien Hay que preguntarle al chico Sea así Así en serio De verdad Así con Bueno Mira pues La verdad que Si te estuviera echando La crema Esta se estaría un poquito Más seca De tu carita Va Pero Ahí sí que Para poder creerte Cata Lo que tienes que hacer Es enseñarnos la crema Para ver si realmente Como va la crema Porque yo lo vi que venía A ver Que te cuida La crema Y Lo lo bailó Enseñarnos la crema Como va Vamos pues Cuidado Cata Cuidado Vamos para allá Vamos para allá Miren ustedes Pues así es como Pues estamos Más o menos Ayudando un poquito A Cata Para que Para que se Se cubre Va Sí O sea para que Le esté secando Otra vez La Sí porque Mira la chica Ella al pendiente Está en la casa Aunque la Cata No la quiera De verdad Porque la Cata Dijo que no la quería Ver en su casa Incluso ayer no vino No verdad Por eso Porque la Cata Ya no la quiera Así es cierto Aquí mire Cata Aquí afuera No tenga pena Así nos vamos a ensuciar Allá adentro Sí porque mira Esta tiene todo limpio Sí la verdad Que tiene todo limpio Tu papito Que la venimos Encontrar Toda chica Esa chica Le comía Y no se viera La cara Le cae el microbio A la tortilla La comida